¿Ya llevas tus empanadas? Sí, Akira. Ya nomás alcancé dos de coco. Ok. Qué bueno, qué bueno. Y a veces se acaban rápido. Ah, están bien adentro. ¡Ah! Se siente calientito, calientito. Esta es nuestra segunda parada. Estamos en el rancho de la Tupitina. Estamos aquí en el Ojo de Agua. Que le muerda dice acá. Estamos probando aquí las piñas de Tupitina. Pásenle por una rebanada de piña miel. A ver, nada más jálele hacia un lado. Truénela, truénela ahí. No, nada más doblela. Ahí está, miren. Ahí está, lista. Después de un chapuzón siempre da hambre. Así que se ha llegado la hora de la comida y por acá Mario está preparando unos taquitos como en el rancho, directamente en las brasas. ¿Crimino sí cree que entre a bicicleta? Sí. ¿Para el camino? Sí. Para ver si se la pedimos a los Reyes Magos o a Santa Claus que traiga una. ¿Cómo te llamas, mija? María Marina. María Marina, vente para acá, mira. A ver, vengase para acá. Se quedó a la medida, ve. Mira, ahí está, mira. Ahí está. ¿Qué era? ¿Qué era? No, ahí estaba a los lados. Nos bajamos rápido porque algo pasó aquí. Allá está, ahí era, abriendo. ¿Qué? Allá está. Allá está, ahí era, abriendo. Allá está, ahí era, abriendo. Y ya era, abriendo. panadería de la señora Tomasa, muy reconocida, panadera de toda la región, yo creo que de las mejores, o si no es que la mejor, de toda la región aquí en Lázaro Cárdenas. El día de hoy hemos iniciado aquí el video porque estamos con un grupo de personas con los que hemos organizado una salida para las aguas termales de la comunidad de Coilala y hemos hecho nuestra primera parada. Salimos aproximadamente como a las 8 de la mañana, perdón, 8 y media y hemos hecho nuestra primera parada aquí en el avial para que las personas que no han tenido la oportunidad de probar este rico pan, pues se lleven un panecito, una empanada y así es como iniciamos la trayectoria aquí en el avial. Vean ustedes, ahí están las personas ya comprando el panecito y pues vamos a iniciar aquí el recorrido hacia la comunidad de Coilala, así que bienvenidos a este video porque va a ser muy padre, es la primera vez que llevamos un grupo de personas a conocer esas aguas termales allá en Coilala, así que quédense a ver este video porque seguramente se vienen buenas experiencias compartiendo momentos con todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y vamos para allá para que ustedes vean el pan, vean, una empanadita y un rico pan aquí nuestra amiga Brenda, ¿desde dónde vienes amiga? Desde San Francisco, California. Desde San Francisco, California, pero eres oriunda, eres oriunda de aquí, de Chiquiapan. Sí. Muy bien, ¿ya cuántos años viviendo allá? Veinte. Veinte años. Veinte años. Y el día de hoy se te va a hacer conocer las aguas termales. Estoy bendecida por eso y muchas gracias. Sí. Todo se dio, Dios puso todas las fechas para que yo estuviera aquí. Muy bien, fíjese, coincidió que vinieras, coincidió que vinieras y coincidió que en la fecha que viniste, vamos a ir para allá. Yo se abrí la fecha y dije, en esos días voy a estar allá. Soy muy bendecida. Se acomodó todo. Sí, muy bien, qué padre. ¿Ya llevas tus empanadas? Sí, Akira, ya no nos alcancé dos de coco. Ok, qué bueno, qué bueno. Y a veces se acaban rápido. Sí. ¿Qué tal, señor? Buenos días. Miren, aquí hay que escoger el pan porque huele, aquí huele el panecito y las empanadas. Sí, miren, por acá está la mera jefa, la señora Tomasa. Ahí está, miren, la foto del recuerdo. Buenos días, señora, ¿qué tal? Hay que aprovecharla. La señora Tomasa. ¿Qué tal, famosa Tomasa? Ya es famosa la señora Tomasa. Ahí está, miren. Por acá tenemos al señor Demesio, que también lleva su rico pan ya ahí. Listo. Ya listo, listo para ir a las aguas termalas, señor Demesio. No conoce para allá, ¿verdad? Sí, hasta ahí no. Conozco la zona, pero no. Hasta allá no ha ido. Muy bien. Muy bien, muy bien, bienvenidos. Muy bien. Y por acá está la amiga que se encarga también de hacer el pan. Está haciendo unas conchitas, ¿no? Sí, conchitas. ¿Cuántas le caben a la charola? 15. ¿15? 15. Ok. ¿Y ahorita tienen allá adentro también? No, apenas ahorita cuando es el conchito nos van a echar al horno. Ah, ok. ¿Qué días hacen para la gente que va a ver el video? Lunes, miércoles, jueves y sábado. Lunes, miércoles, jueves y sábado. ¿A partir de qué hora ya hay? De las 8. De las 8 de la mañana. Ajá. Pero de preferencia, yo le recomendaría que hay que hablar para que hagan su pedido porque las empanadas vuelan. Los viernes hace una, otra nieta de mi abuelita, se llama Chabela. Ajá. También ella hace los viernes. ¿Qué número telefónico pueden llamar para preguntar? ¿De quién? Para aquí, para hacer su pedido. Es 5407130. 5407130. 5407130. Muy bien. Ahí marquen de preferencia con anticipación para que hagan su pedido porque déjenme comentarles que cuando usted venga, si quiere venir así nada más, de manera improvisada, es probable que no encuentre. Y más ahorita en las vacaciones. En las vacaciones no es cuando más se vende. Sí. ¿Qué es lo que más les piden aquí? ¿Empanadas? Las empanadas. Las empanadas. Y por acá está César. Mira. ¿Cómo estás César? Aquí estamos, mira. En César, como todos los días acá. ¿Tienes pan ahorita ordenando? Es fruta. ¿Es fruta? ¿Cómo es? La fruta es en el pedazo. Ah, ya, ya, ya. ¿Sí se puede echar una vista? A ver. Miren. Quique. Ahí están, miren, adentro. ¡Ah! Se siente calientito, calientito. Ahí están, miren. Miren, el rico pan que se hace por acá en el avial. Y llega un olor, lástima que ustedes no lo pueden percibir en el video, pero llega un olor muy sabroso, muy rico. Es un deleite estar aquí cerca del horno. Está calientito, ¿eh? Se siente muy caliente, pero vale la pena por el olor que sale de aquí del rico pan. Miren, voy a hacer un zoom para que ustedes vean. Ahí están, miren. En proceso de cocimiento, el pan de aquí en el avial. Así que por aquí seguimos. Vamos a comprar ya nuestro pan para continuar el camino hacia Cuilala. Vamos para allá. Esta es nuestra segunda parada. Estamos en el rancho de la Tupitina. Estamos aquí en el Ojo de Agua. Porque aprovechamos la pasada hacia la comunidad de Cuilala para parar en Tupitina para que las personas que vienen el día de hoy disfrutando de este viaje tengan la oportunidad de ver cómo se cosecha la piña. Y aparte, pues si alguien quiere llevarse unas piñas, pues puedan tener la oportunidad de comprar sus piñas para que se las lleven y las prueben. Por acá está llegando nuestra amiga Mayra y Rafa. ¿Dónde están los piñeros, Rafa? Acá está listo, acá se les quedó. Ah, miren, Rafa anda estrenando un nuevo look. Ese es todo, Rafa. Cambio de imagen. Cambio de imagen. Este, ¿para dónde le vamos entonces? Allá en la curvita. ¿En la curvita? ¿Ahí están? Pasamos y no los vimos. Nada más es tu señor. Ah, es el del sombrero, lo vi porque estaba por ahí. Entonces, ¿ahí lo vamos a comprar? ¿Nos animamos para allá? Ok. Ok, vamos para allá entonces. Sale. Bueno, vamos para allá porque parece que ya nos están esperando para hacer un corte de piña y para que la gente, si quieren comprar, pues se lleven su piña. ¿Ya conocí este lugar? Nunca. ¿No? Nunca había venido. ¿Cómo se le hace? Muy bonito. Sí, está bonito, ¿no? Está agradable. Sí, muy bonito. Y eso que ahorita no tiene un buen nivel de agua, porque está un poco más arriba, nada más que como no ha llovido, no se ha llenado todavía. Pero esperemos que en estas próximas lluvias se recupere tu piscina. ¿Ya conocían aquí ustedes? No. ¿No? ¿Es la primera vez que vienen? Órale, órale. Sí. Les digo que así como lo ven, pues está todavía más padre porque después de que llueva sube el nivel del agua. Es aquí donde se avientan, ¿verdad? Sí, es ahí el ojo de agua. Sí, ya más llenito, tiene hasta otro color el agua. Sí. Ya se ve un poquito más azulado. Ajá, ¿verdad? Sí, pero aquí es lo que es tu piscina. Le digo a mi esposo, yo aquí me quedo a vivir. Sí, está muy asombroso, miren. Sí. No, le digo, si un día tienen la oportunidad de venir ya después de la lluvia, hay que recuperar el nivel de la posita. Se ve mejor todo esto por acá. Porque aquí corre el agua. Ahorita veo que no está corriendo. Sí. Tiene mucha basura, este, bueno, es, este, hojita. Son hojitas porque no es basura, son hojitas secas. Son de los árboles. Pero todo esto se lo lleva la corriente cuando recupera el nivel, así que siempre el agua está cristalina, pues. Sí, aquí es tu piscina. Más o menos hay de las raíces, ¿no? Sí. Sí, sí, sube hasta arriba. En la lluvia dicen que incluso rebasa por aquí, que cruza el agua por aquí arriba. Así que aquí es la famosa tupitina. Ni la había escuchado, la verdad. No. Sí. Y aquí, pues, está barato. El señor que llegó ahorita cobra él 100 pesos por vehículo. Así que ustedes vienen en un vehículo toda la familia, nomás pagan 100 pesos. Y aquí es libre para traer su comida, lo que gusten. Es libre, aquí pueden traer lo que quieran. Y si no hay en la entrada, también venden comida. Ajá, donde entramos. Sí. Ahorita vamos a ir para allá para que nos enseñen lo de las piñas. Ahorita vamos a subir a la comida y nos van a esperar ahí en la esquinita. ¿Ya conocía aquí, señor? No. ¿No lo conocía? Siempre he pasado por aquí, pero no lo conocía. No conocía. Conocía para caer. Sí, le digo que ahí todavía le falta el nivel del agua. Ahora que llueva, se recupera el nivel y se pone más bonito ahí. ¿Cómo se llama usted? Isaac Minor. Isaac Minor, muy bien. Como para echarse un clavado. Pero ahorita nomás venimos de pasadita. Aquí están los cadenas. Sí, está el acceso hacia abajo. ¿Ustedes ya conocían aquí? ¿No conocían? No conocían. No, va a haber una salida para el 5 de julio tentativamente aquí a Tupitina para venir a disfrutar del agua. ¿Vean ustedes qué cristalina? Sí, hay muchos peces pequeños. Ay, qué hermoso. Y allá está el nivel del agua, miren, normalmente en la raíz del árbol. Pero ahorita como no ha llovido, está bajando. Ya con las próximas lluvias se recupera un poco más el nivel y se ve más azulito el agua. Se ve más azulito. Qué bonito está. Qué bonito está. Así es aquí, Tupitina. Bueno, vamos a continuar porque vamos a ir allá para las piñas. Así que aquí seguimos en el trayecto de esta nueva experiencia rumbo a Cuilar a las aguas termales. Que le muerda dice acá. Estamos probando aquí las piñas de Tupitina. A ver, pásenle por una rebanada de piña miel de Tupitina. Recién cortada, jefe, eh. Sí, la corté ahorita, jefe. Miren, ahí está. Se puede cortar una verde, deja el verde puntada, están igual de dulce. ¿También la verde está así? Aunque la vea verde, pero está dulce. Órale, órale. Qué interesante, eh. Dice que aunque se vean verdes así, de todos modos están dulces. Como esta, por ejemplo. Esta todavía le falta, pero dice el jefe que ya está lista. Que ya está dulce. A ver, por acá está el señor Demecio. Mostrando cómo es la carga del chunde. Ahí está, miren. Que para que digan que sí cortó una piña. Para que digan que sí corté, no la haría, eh. Yo me trajo a la segunda. Ok, ok. Mucho, mucho respeto con las personas que agarran. Sí, imagínate en el rayo del sol. En el rayo del sol, todo el día. Estar ahí, demasiado respeto. Cargarse el chunde. Que vale cada peso que uno paga por este producto. Sí. Es mucho trabajo. Sí. ¿Foto con el chunde? Sí. Que si quiere una foto con el chunde. A ver. Igual las van a estar en la página. Ya de ahí las borra y las baja ustedes. Muy bien. Ahí está, miren. A ver, se va a cargar el chunde aquí, nuestra amiga. Para la foto. Para que vean que anda cortando. Ahí está, miren. Listo. Y tiene su técnica para dejarla en el chunde. Ellos comentan que es con esto hacia abajo. Ajá. Para evitar que la fruta se golpee. Ok. Entonces la van echando hacia abajo. Ajá. La van echando hacia abajo. Para evitar que la fruta se golpee. Entonces todo tiene su chiste, su forma. ¿Qué tal la piñita? Luchísima. ¿Está dulce? Demasiado dulce. Muy buena. Muy jugosa y fresca. Más que recién cortada. Así es. Esas también están muy aliciosas. Sí. Ahí está, miren. Sí, siguen saliendo las rebanadas de piña. A ver si tengo una cuñada de todos unidos. Ajá. Me reclaman, no, otro día. Dije, cuñada Luis, ¿por qué no van a mandarte saludos? Ah, pues ahí está, miren, aproveche. Aproveche. Entonces ahora sí, a ver, el saludo para quién, jefe. Le mando muchas saludos a mi cuñada Teresa, a José y a Freddy y a mi hijo Jorge Luis. Ahí está. Estamos en Estados Unidos charmeando. Ahora sí no le van a reclamar. Ok, está el saludo. De parte del señor. Porque le reclamaron que no le mandó saludos allá a su familia. Entonces ahí queda. Ahí queda y seguimos probando aquí unas piñitas. ¿Cómo ande? Amá, aquí ando. Ah, aquí ando. Ahí está el saludo para la familia de ahí. ¿Chuquiapa, no, amiga? ¿A familia Cárdenas? Muy bien. Tegueroa, Cárdenas, a Reguines. Pero más a los Cárdenas. Eso es todo, ahí está. Aquí seguimos, aquí seguimos. A ver. ¿Losotros vamos a querer dos? Sí. Ahorita va a hacer el corte. Miren, ahí está. Mira, eso ya está grande. Esa está grande. Eso está grande. Ahí está, miren. Hacia atrás. No, usted va a ser famoso. Bien guapo, oiga, ustedes. Guapísimo. Si nomás puedo que se den así. Ajá, pero ya están buenas. Sí, están bonitas. Ok. Están tres vidas, están bien maduritas. A ver, si alguien quiere pasar a cortar una. ¿Quién quiere pasar a cortar una? Sí, no quiero. Cortar una. A ver, pásale por ahí. Si hay oportunidad. Nada menos se vaya. ¿Esta ya está buena, no? A ver, córtela ahí. Esa está grandota. A ver, nada más jálele hacia un lado. Doblelo. ¿Truénela? ¿Truénela ahí? No, nada más doblela. Ahí está, miren. Ahí está, lista. Ahí está, miren. Ya tuvo la oportunidad de cortar una. Ok. Sí, todo está bueno. A ver, ¿quiere cortarla esa? A ver, córtela para que salga aquí el video. Nada más hágala hacia un lado y que truene. ¿Es todo el día? Ahí está, miren. Directo al chunde. Este ya está. Hacia abajo. Ahí está. Jefe, ¿esta ya está? Dice que sí, esta ya está. A ver, córtela, jefe. Ahí está, miren. Ahí está. Esa está grande. A ver. Amiga Brenda quiere cortar una. Ajá, doble. Ahí está. Listo. ¿Cuánto? Sí, piñota. Ok. Hacia abajo. Muy bien. Ahí está. Ya comienza a pesar porque ya son varias, eh. Allá trae varias, ven. ¿Cuántos van a ayudar a los cremas? A ver, más o menos, como cuántas. ¿Quién quiere? Una. Ahí está, miren. Más o menos, ¿cuántas son? A ver, hagan la cuenta de por ahí. ¿Cuántas van? Mira, aquí nos encontramos por acá. Buenas tardes, ¿cómo está? Mira. Aquí está la niña, miren, la que venía con la burrita. ¿Dónde la dejaste la burrita? Le da vergüenza las cámaras, ¿ah? Órale, órale. ¿No tuvieron clases hoy? ¿No tuvieron clases hoy? No. ¿No, no tuvieron? ¿Y mañana sí tienen clases? Sí. Órale. ¿Y todos los días se van en la burrita? ¿La niña? Todos los días. Órale. Ojalá, sí, si no van caminando. Ajá, órale. Y por ejemplo, este, ¿no le saben a las bicicletas ellas? Sí. ¿Sí le saben a las bicicletas? ¿Han tenido bicicletas en algún momento? Ya tiene como unos, cuando mi hija la foto estaba gran, sí les dieron. Ajá. Sí les dieron bicicleta. El que vino está aquí ahorita, sí le dieron, pero constaba como ella. Oh. ¿Y para el camino sí, cree que entre bicicleta? Sí. ¿Para el camino? Sí, sí, entra bicicleta. ¿Sí le saben a la bicicleta? Sí. Ajá. Órale, órale, órale. Ok. Ella es la que venía ahí con todo. Todos, esos, todos, esos son sus hijos. Ella es mi nuera. Ajá. Esos son mis nietos. Esos todos son mis nietos. Yo nada más te sé, ella y yo. Si tuviera una, sí se iba a la escuela en ella. Para ver si se la pedimos a los Reyes Magos o a Santa Claus que traiga una. Sí. Es como mi gran, que los sigamos en la bicicleta, por favor. Ah, yo también. También. Es la de la bicicleta, mija, que viene allá. Se imagina una que tenga parrillita para que se lleve ahí una niña, estaría bien. Vamos a ver si le hacemos una cartita ahí a los Reyes Magos o a Santa Claus, ¿no? Sí. ¿O cómo ves, Mario, si lo llamamos de una vez? Sí. ¿Lo llamaremos de una vez para que vengan? A ver. Mira, venganos para acá. A ver. A ver. ¿Cómo te llamas, mija? María Marina. María Marina. A ver, venganos para acá, mira. A ver, venganos para acá. Va a ser algo de uso común para todos los niños de aquí, de esta comunidad. Estamos en Corralillos, el camino rumbo a las aguas termales. Y, mira nomás. ¿Cómo te caería una de estas? Mira nomás, a ver. ¿Sí le sabes o no le sabes? ¿Sí le sabes? A ver. Que se suba de una vez, mira. Para que se vaya a la escuela, ya no en la burrita, en la bicicleta, miren. Y sí le quedó a la medida, miren. Mira, ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está, pues. Es un detalle de varias personas que pusieron ahí su granito de arena y, pues, vieron el video y dijeron, oye, pues, este, nos gustaría aportar algo ahí para la niña que va en su burrita, pues, que tenga un medio de transporte y que también lo comparta con los demás niños de por aquí, ¿por qué no? Para que los enseñe a andar en la bicicletita y, pues, ojalá que les sirva para que se vaya a la escuela a gusto ahí en la bicicleta y llevar otro niño también ahí. Bueno, pues, eso es un detalle de parte de varias personas ahí que pusieron su granito de arena. Les agradecemos bien mucho. Sí, ojalá que les guste y que la disfruten, que la compartan aquí con los pequeñines. Sí, mira, todos son sus sobrinos de ella. Ah, pues va a tener trabajo para pasearlos toda la tarde. Sí. Para, y aquí hay terreno para dónde agarrar. Para arriba. Puse el terreno. Ok. Bueno, pues, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Sí. Muy bien. Pues, vamos a continuar nuestro camino a darle, mira, tienes aquí terreno para darle, que le estrene de una vez. Que queme llanta. Allá va, miren, la pequeñita. Vamos a hacer el contraste del video, Mario. Quique, en la burrita y ahora en la bicicleta. Sí. Ahí viene para acá, miren. Échale, échale, échale. Pedaleale. Ahí está, miren. Ahora en la bicicleta. Ahora en la bicicleta, ve. La diferencia. Sí, ¿te gustó, mija? Sí. ¿Te lo vas a llevar a la escuela? Eso es todo. Pues, a darle, a estudiarle mucho. A estudiarle. Gracias a los seguidores. Sí. Sí, gracias a los seguidores. Ahí a Carlos Villanueva. Señora Cristal. Señora Cristal. Y a todos los que pusieron su granito de arena para que la niña hoy en día tenga un medio de transporte por acá, que hace falta mucho, por cierto, por acá. Así que a disfrutarla, mija. Espero que te guste. Sí. Y a compartirla ahí con tus hermanitos, con tus sobrinos, con tus primos. Y pues, felicidades, felicidades. Gracias. Ándale, pues. Vamos a continuar el camino. Vamos a continuar entonces, porque vamos a las aguas termales. Vamos a estar un ratito por allá. Disfrutando esta naturaleza que tienen por acá. Gracias. Sí. Ahí está. Ahí está. Felicidades a la niña. Y a todos los niños también. A todos los niños, felicidades. Para que la comparta ahí con todos. Que le dé una paseadita a cada uno un rato. Sí. Hasta luego. Ok. Bueno. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, felicidades. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues aquí continuamos el camino. Ya estamos cerca de las aguas termales. Ya entregamos por ahí la bicicleta. ¿Cómo ven? Qué bonita. Qué chulada, ¿no? Sí. Muy bonito. Buena obra. Muy bonito. Ajá. Bien acompañados por parte de los seguidores que se anotaron para esta visita. Y el día de hoy les va a tocar conocer estas bellezas naturales que tienen por acá la comunidad indígena de Cuilala. Aquí en la costa michoacana. Así que ya estamos a unos minutos. La verdad que yo lo siento por la gente que viene allá atrás. Les tocó polvearse poquito. Y pues de moda, si es esta aventura. Estamos. Pero ahorita se lo van a quitar con el baño, dice la señora. Y vaya que va a haber agua para echarse un buen baño. Agua calientita. Con propiedades curativas. Así que pues vamos a ir para allá. Ya nos falta poquito. Así que acompáñenos. Ya casi llegamos. ¡Qué ropa! Ya llegamos. Ya llegamos. ¿Cómo ven? Híjole, vale. Mira, Mario. Venía. Le digo. Que hubiera estado la hora. Hubiera llegado bien, gamacho. Mira, mi Quique, mi Quique. A mi Quique. Hijo de suena. Mi Quique viene lo más tranquilo que se podía. Es que había mucho polvito suelto. Pero de eso se trata la aventura. Sí, no. De todos modos, aquí hay agua para quitarse del polvo. Sí, hay que irte. Nos aventamos un chapuzón. Ya llegamos. Y déjenme decirles que de las veces que hemos venido. Venir grabando. Dijo, no, yo manejo. No, yo le dije que yo quería venir grabando. Dijo, no, tú manejas. Ya sabía. Le decía que es la primera vez de la vez que hemos venido que nos toca con sol. Porque siempre habíamos venido, estaba nubladito. Pero ahora nos toca un poquito de sol. Y pues bueno, sirve para que ustedes vean más. Que se aprecie mejor en el video. Que aprecien cómo es este lugar. La naturaleza en este sitio. Muy generosa. Y pues ahí tenemos las aguas termales allá atrás. Así que pues hemos llegado y apenas nos vamos a acomodar. Nos vamos a cambiar de ropa para podernos meter al agüita. Y disfrutar un rato de esta chulada. Vean ustedes, agüita. Cristalina. Muy cristalina. Ahí hay una pocita atrás. Está bonita ahí en la parte de atrás. Así que ahorita nos vamos a cambiar para disfrutar de un buen baño en las aguas termales. Ahora sí venías enchurrado, Mayra. No, esta es una araña. Yo venía despacito porque está más grande. Y luego dije, para que no se muevan tanto allá atrás. Pero bueno, hemos llegado ya. Mande. ¿Vas a bajar la hilera? A ver. Bueno, vamos a cortar. Agua se va a caer. Se cae. Puede ya se cae. Se abre pero toda. No la vayas a sacar y pum. A ver, Rafael, te ayudo acá. La vas a bajar. ¿La vas a dejar aquí? No, no, no se va a bajar. Ok. Bueno, pues ya hemos llegado. Vamos para acá. Ya algunos agarraron sombrita ahí arriba. Fíjense que eso es parte de lo que veníamos comentando. Que, pues no sea, es una petición o un comentario que nos hicieron ahorita las personas que vienen el día de hoy en el camino. Bueno, para los de la comunidad de Cuilala, si fuera posible que hicieran como una especie de enramadita aquí. Sabemos que por el tiempo de las lluvias quizá esa enramada, pues se la lleve el río cuando baja corriente. Pero gran parte, varios meses durante el año que se puede venir a visitar aquí. Este sitio yo creo que sería de mucha ayuda que se pusieran aquí unas enramaditas para que la gente pueda estar aquí cerquita de lo que es el arroyo y se pueda resguardar del sol. Ahí hicieron como que una improvisadita para estar dentro del agua, ven, bien a gusto. Y esta otra que está ahí arriba, pero no estuviera mal que también se hiciera una por aquí. Quizá con unas banquitas, no sé si sea mucho pedir, pero la verdad que sería de mucha ayuda para la gente que viene a disfrutar de este sitio una enramadita por aquí. Eso fue parte de los comentarios que nos hicieron ahorita. Dijo, bueno, pues lo vamos a mencionar en el video. Ya la gente de la comunidad sabrá si se puede o no se puede, si es muy complicado hacerlo. Pero bueno, ahí está. Les decía, miren aquí esta posita. Le pusieron su enramada. Ahí donde tengo el dedo, ahí se forma una posita también bien a gusto. Y el agua caliente, pues es la que sale en los meses anteriores. Ahí está el agua saliendo, hirviendo. Aquí es muy complicado meterle la mano porque está demasiado, demasiado caliente. Este es el agua termal que viene desde ahí arriba. Aquí corre, se junta con la de abajo. Y más o menos después de que hace la mezcla, acá de este lado está el agua tibia. Aquí caliente, fresca. Allá la tenemos tibia para bañarse a gusto. Vamos para allá. Para ver cómo llegaron las demás personas en esta trayectoria. Que no es nada cómodo, no es nada sencillo venir para acá. Pero créanme que vale la pena. Vamos para allá a ver qué tal, qué nos cuentan al respecto. Ya estamos aquí en las fosas preparando el agüita caliente. Al grado que la gente lo consienta. Apenas están calentando. Colocaron la manguera para que de ahí donde sale el ojo de agua caliente vayan tibiando un poco el agua hasta que la gente lo pueda consentir. Vamos para acá. Eso nada más se le pone agua caliente de aquí. Eso le pasamos agua caliente de ahí para allá para adentro del Temazcal. Aquí adentro del Temazcal. Un bañito de vapor. ¿Cómo sientes el agua? A gusto. Más calientito todavía. No tanto porque si no se van a pelar. Van a salir como pollo. Ok. Está tibiando poco a poco. Aquí Rafa ya está alistando la mascarilla. A ver Rafa. ¿Por acá por este lado está? Sí, es que ahí sale el agua todavía. Póngase la gorra para atrás. Ah, se va a poner en toda la piel. Ok. Aquí seguimos disfrutando de este bonito lugar. ¿Cómo ves, señor Demecio? ¿Cuáles son las impresiones de este lugar? ¿Qué le puede decir a la gente? Había escuchado yo de este lugar y créeme lo que superó mis expectativas de lo que yo creí que estaba aquí era este lugar. Superó por muchísimo, de verdad. Les recomiendo a todos venir a disfrutar este momento, que es un momento increíble, de verdad. Estamos a una hora cuarenta minutos de Lázaro, pero vale la pena, ¿no? Sí, vale la pena, vale la pena. ¿No es todos los días? Además. ¿Sí se va a meter o no? Creo que por hoy no. ¿No viene preparado? Sí, sí, sí vengo preparado, pero por hoy no. ¿Por hoy se va a aguantar mejor? Sí, mejor. ¿Viene a conocer el lugar más que nada? Exactamente, eso era lo que me interesaba mucho. ¿Pero por lo menos se va a poner una mascarilla? Eso, que ni qué. Eso sí. Le decía yo a Rafa que así no me aguanto a ciertas chicas, ¿verdad? Entonces, poniéndome más guapo todavía. Agárrense. Ahí les voy. Eso es todo. Que se cuiden dos que a tres. Bueno, acá tiene la amiga Brenda que ya se cubrió gran parte del lodo con propiedades. Y está súper calientito. Está caliente. No es como que está frío. Está súper caliente. Necesito cubrirse la cara bien. Sí, sí, sí. Ponerse en toda la cara bien, bien para que le haga efecto. Ven, este es el lodo de la tierrita que hay aquí. Ahí sale el agua calientita, ven. Ahí está escurriendo. Así que también tiene propiedades el barro de por acá. Y acá nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy se están deleitando. Con un rico baño. Ahí está, miren. A gusto, a gusto, a gusto. ¿Qué camarada? ¿No se va a meter o qué? Sí. ¿Sí? ¿Está esperando? ¿Se está climatando o qué? Sí. Bueno, pues aquí tenemos a gran parte de los amigos que nos acompañaron el día de hoy. Un saludo para la cámara. Ahí van a salir en el video. Desde las pocitas de las aguas termales aquí en Aguacaliente. Y ahorita vamos a bajar para bañarnos allá abajo en el arroyo. Desde allá donde se mezcla el agua calientita. Con la que va bajando el arroyo y se pone tibia. Muy a gusto, así que ahorita vamos a ir para allá. Nos vamos a cambiar porque no nos hemos puesto hechón. Pero ahorita nos alistamos para meternos al agua. Y vaya el calorcito que está haciendo por acá. Un buen calorcito, ¿no, Quique? Estuvo buena la empolvada. Sí. Ahora hay mucho polvo, ¿eh? Mucho polvo, ¿no? Sí, sí. Es señal de que ya ocupa llover un poquito. Ya hace falta que llueva para que se siente ya la tierra. Porque sí hay mucho polvo. Así es, para facilitar más que nada el acceso para acá. Sí. Que llueva, pero poquito. Bueno, pues vamos a ponernos un churcito. Porque sí nos vamos a meter allá abajo. Allá abajo nos vamos a meter un rato. Bueno, se llegó la hora de la comida. Porque después de un buen chapuzón. Creo que traigo comida acá. Después de un chapuzón siempre da hambre. Así que se ha llegado la hora de la comida. Y por acá Mario está preparando unos taquitos. Como en el rancho, directamente en las brasas. Miren, unos taquitos de frijoles. ¿De frijoles con queso o de frijoles solos, Mario? De frijoles solos. Ok. De frijolitos, miren, directamente de las brasas. Qué chulada, qué chulada. Por acá Kike se está aventando una tostadita de ensalada de pollo. Hecha por el buen amigo. Por Rafa. La patita. Ok. Del salado. Del salado Michoacán. Provechito, provechito. Por acá nuestra amiga, una donita. Una dona con caja. ¿Y trajo también este ceviche de camarón? Ceviche de camarón, de mariscos el cazador. Eso, para que vayan y conozcan. ¿Dónde se ubica para la gente que quiera ir? Estamos bajando a la iglesia, José Obrero, en las pescaderías del río. Ok. ¿Está fácil de ubicar ahí? Está fácil, sobre las pescaderías. ¿Y esa es una segunda planta, no? Parece que vi la foto. Sí. Está en la segunda planta, así que está fácil de ubicar. Ahí llegan y preguntan, ¿dónde es? Mariscos el cazador. Muy bien. Provechito, provechito. Y por acá está. Mira, se quemaron los taquitos. Está muy fuerte. Sí, está fuerte la... Pero dicen que quemaditos saben mejor. Obvio, se te blanquean los dientes. ¿A poco así, Rafa? El carbón activo blanquea los dientes. Ok. Recién saliditos. Quemaditos, pero buenos. Una buena quemadilla, Mario. Y por acá, Mayra, mira. Yo estoy comiendo cebiche de camarón del cazador. Eso. Mariscos el cazador, bien rico. Próximamente vamos a ir a visitar. Vamos, próximamente. Mariscos el cazador. Muchas gracias. Brenda también, cevichito de camarón. Delicioso. Ok. Súper rico. Y por acá está el camarada, el cazador. Pues, precisamente, él es el cazador. Saludos, ¿para quién? Para la página de Uriel. Para todas las amistades por ahí que nos están viendo. Y para todos los cazadores. Así es, también. Déjenme decirles que aquí el camarada tiene muchas anécdotas que contar. Ya por ahí nos estuvo invitando a unas buenas aventuras. Unas buenas travesidas. Próximamente vamos a cuadrar algo ahí. Para ver si tenemos suerte con unos avistamientos. Y, por cierto, por acá el señor Demesio. Ya le iba a cambiar el nombre. Este, también tiene cámara trampa. Y, este, por ahí nos proporcionó una para colocarla en un sitio estratégico. Y próximamente ahí lo vamos a colocar. No vamos a decir dónde, porque no sé decir dónde. Pero la vamos a poner en un sitio estratégico. Pensando en que exista la posibilidad de que puedan tomar la fotografía de algunos ejemplares. No sé, venado, jabalí, o hasta incluso ya con suerte, que es lo que esperamos, un animal de uña. Así que estén pendientes porque vamos a colocar esa cámara trampa que nos hizo el favor de prestarnos el señor Demesio Ortiz. ¿Ya lo ha utilizado antes? No, 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 no. De hecho, puede ser. ¿Está nuevecita de paquete? Precisamente para la actividad. Muy bien. Vamos a ver si tenemos la suerte. Vamos a colocarla y próximamente le vamos a compartir lo que se estuvo capturando por ahí en la cámara. Así que, pues, esperen ese momento, amigos. Y por acá está nuestro camarada. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, a gusto. Oye, preguntarte la impresión de este lugar. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Muy bonito. ¿Cómo te sientes acá? Muy bonito, a gusto. Está chido. ¿La primera vez? La primera vez. ¿Ya te tocó meterte a las aguas termales? A las aguas termales, sí. ¿Están calientitas o no? Demasiado. Ok, ok. Sí, ahorita nos vamos a meter aquí. Bueno, ya nos metimos. Pero aquí está más tibiazón. A gusto. A gusto. Pues, qué bueno que nos acompañaste el día de hoy. Que te integraste al grupo. Y, pues, esperemos que no sea la última. Van a venir más aventuras. Por supuesto. Y, pues, ahí vamos a estar publicando en la página. Así que, ¿a qué vamos a andar? ¡Provechito, provechito! Y ahí hay ensalada, ¿eh? Y hay camarones, y hay tacos, hay todo. Se tiene que acabar todo, dicen acá. ¡Provechito! Ok. Aquí seguimos disfrutando esta tarde. Rafa fue el que hizo la ensalada. Dicen que ya se puede casar Rafa. Oye, por cierto, no habíamos comentado, fíjense. Estas playeras que ven ustedes aquí. Muchísimas gracias a nuestros amigos. Vean ustedes, qué chulada, qué chulada, Rafita. Yo traigo la mía también. Nada más que no se los comenté, se nos pasó hace rato. Mario trae la suya. ¿Aquí qué? Ah, miren la atrás, miren la imagen. Que le plasmaron la de las ballenas. Ese momento mágico que nos tocó la suerte de vivirlo ahí en frente de la Barra del Tigre, en Playa Azul. Está aquí en la playera. Muchísimas gracias ahí a Mario, a Quique. Así es, ellos fueron los de la idea. ¿Me dieron la sorpresa? Sí, así es. Sí. No, de hecho me dijeron, dijeron, oye, ¿qué tallas son? ¿Para qué o qué? No es que vamos a hacer unas playeras, pero el padrino no lo sabe. Es que es una sorpresa. Ah, está bien. Ajá. Y también, claro, que Malchis también le hicieron la de ella y ya nos presentaron las tallas y ya. Órale, órale, órale. Pues muchas gracias, muchas gracias por ese detalle. Me voy a acercar para que vean la de Mario. Voy comentando que el detalle de las playeras, camaradas, muchísimas gracias. Quedaron muy padres. Están muy frescas las playeras. Sí. Y personalizadas cada uno, Quique. Muchísimas gracias. No, pues. Quedó muy padre. La verdad, Uriel, pensábamos, a lo mejor no le gusta a Uriel, pero. No, sí, cómo no. Detalles, agradece. Muchísimas gracias. Al buen trabajo que tú has hecho. No, muchas gracias. Es entre todos. Yo digo que es entre todos porque cada uno aporta su granito de arena. Y lo hacemos con muchísimo gusto, la verdad. Y cómo no hacerlo con gusto, mira, los paisajes que vemos acá. Te quiero mandar un saludo a mi sobrina que nos hizo las playeras. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama? De ahí de Buenos Aires. ¿Cómo se llama el negocio, Quique? No, no recuerdo, pero. Ahí le preguntas para que comentes ahí en los comentarios, valga la redundancia. Sí. Que comente. Que comente ahí. Sí, que comente, yo soy de las playeras. Que ponga ahí mi sobrina, no ve el video, pero por ahí están mis sobrinos que te siguen. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama para mandarse un saludo? Artemio. Artemio. Bueno, pues ahí está el saludo para Artemio de Buenos Aires. De Buenos Aires. Artemio de Buenos Aires. De la sobrina Liliana. Y a la sobrina Liliana, sobrina de Quique, que hizo el favor de hacer las playeras. Muy padres, felicidades, buen trabajo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Quique. No, pues de que ori, ya sabes. Ahí está, miren. Aquí está la personalizada de Mario, eh. Ahí está. Mayra ya se la quitó porque se metió al agua. También iba a meter a bañar, pero al ratito me la pongo. Yo también la traigo guardada porque pues eso no se moja. Sí, no, no quise mojarla. Ok. También está la de Maritza. Estoy bien enchilada. Ah, mira, le está entrando recio aquí, Mayra, a ver. La pura puntita. Mordida, mordida, a ver, mordida al taco y mordida allí, al chile, Mayra. A ver, vamos a ver. ¿Qué van a decir tus fans, Mayra? No digo mejor. Provechito, provechito. Mira, Rafa, ya se ha ahogado, ya se ha ahogado. Oye, aprovechando ahorita que vi que Kiko mandó saludos, vamos a mandar un saludo a mi tío Nori, que está también allá en Estados Unidos. ¿También nos ve por ahí? Él te sigue, dice, luego de repente, dice, no, le dice a mi tía, se llama Blanca. Oye, Blanca, mire a Rafa con Uriel, dice, y luego ya hasta jaló a la cuata, dice a Maritza, ya también la miré a los videos. Órale, órale. Te sigue, de hecho, él. Órale, no, pues ahí está el saludo, ¿cómo se llama? Nori. Nori, Nori, ¿qué? Nori Pantoja. Nori Pantoja, ahí está el saludo para el señor Nori Pantoja. ¿En qué ciudad radica? Creo que ahorita están en California, creo. ¿En el estado de California? ¿No sabes en qué ciudad? No, la verdad no. Bueno, todos ahí se va el saludo para el señor Nori Pantoja, que nos sigue, hasta el estado de California, en la Unión Americana. Y por acá seguimos, miren, qué chulada de posita aquí en esta parte. ¿Cómo cuánto tendrá de profundidad? ¿Qué será, un medio metro? Está bien a gusto aquí, ¿no? ¿Como medio metro, no? Yo no como 11, somos 3 a 40, sí. Bien a gusto. Muy, muy rico. Muy a gusto. ¿Qué le ha parecido el lugar? Maravillosamente bello, me encanta. Y ojalá que volvamos a tener la oportunidad de volver a venir. Que no sea la última. Que no sea la última y a las personas que tengan la oportunidad de venir, muy recomendable. Muy bien. Muy rico. Muy bien. Y se agradece. Sí, bueno, aquí seguimos, aquí seguimos disfrutando de este bonito lugar. Oye, ahí hay refresco, hay ensalada. Sí, muchísimas gracias. Por si gustan pasar a probar. Bueno, pues aquí seguimos, les compartimos un poquito de esta aventura por acá, en las aguas calientes de Quilala. Y bueno, pues aquí vamos a terminar de comer. Estamos comiendo una costadita. Pues ha llegado el momento de emprender la retirada hacia la playa de Quilala, porque queremos ver el atardecer ahí en Quilala. Una playa muy bonita que ya se la hemos mostrado anteriormente en otros videos. Y el día de hoy queremos compartir con nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Esa vista, ese atardecer chulada que se da ahí en la playa de Quilala, que pues en otras ocasiones que nos ha tocado ir a esa playita. Por cierto, ahí vive el señor Prudence enfrente. Nos ha tocado ver la barrita que se forma ahí por el río de Quilala que baja y rodea parte de lo que es la playa. Y se ve muy padre, pero ahorita como no ha llovido, ya tiene tiempo que no ha llovido, pues desapareció esa parte de la barrita de lo que es el río de la comunidad de Quilala. Entonces ahorita está seco, pero esperemos que en las próximas lluvias que ya están pronosticadas muy cerca, pues revivan todos los ríos que vienen desde la sierra costa, desde la sierra michoacana y terminan en la costa en el Pacífico. Todos esos ríos en los tiempos de lluvia comienzan a revivir, comienza a bajar muchísima agua. Y pues bueno, vamos a esperar a que pase el tiempo de lluvias para que nuevamente todos esos lugares revivan, bajen los caudales y podamos mostrárselos más adelante en los videos. Y pues bueno, uno de ellos es el río de Quilala. Más adelante a ver si hay oportunidad de compartirles nuevamente cómo se forma esa barrita ahí, para que ustedes lo vean por aquí. Así que bueno, ha llegado el momento de retirarnos de aquí de las aguas calientes. Un día muy agradable. Ahorita está corriendo el aire muy rico, como que ya se está despidiendo el calorcito. Queremos creer que así va a ser, Quique, que ya estamos en los últimos días de calorcito. Y ahora sí venga el agua, porque ya hace falta. Dicen que para el sábado. ¿Para el sábado? Dicen. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner a cantar las ranas y hacer los restos y todos los shows. Un bote de cabeza en un bote con agua. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Antonio de cabeza en un bote con agua. ¿Eso funciona para que atraiga la lluvia? Sí. ¿Eso lo hacen las personas acá en las rancherías o qué? No, eso es la gente loca nomás. Es y no ofender. Hoy pues Rafa. Rafa quiere que lo hagamos. ¿Quién lo hace? No, pues la gente loca. Oh, vaya Rafa. No puede ser. Pues yo siento que es algo ilógico, no sé. ¿No crees que funcione? Una imagen muy infante de cabeza. Bueno, son creencias de acá de los ranchos. Pero esperemos que ya vengan pronto, porque ya se ocupan, ¿no? Sí, claro que sí. Se ocupa refrescar poquito la sierra. Para que se vea poquito verde. Sí. Y que revivan los ríos. Y luego para que se aprovechen las cosechas de los agricultores también. Porque ya están quedándose sin agua los pozos para regar. Muy bien. No, pues llega las lluvias y revive todo. Beneficio para todos. Se mueren plagas, reviven las plantas, hay más agua, todo, todo se beneficia. Reviven los ríos. Hay que ir a bañarnos después de las lluvias. Hay que ir a las pozas de la trancón. A las pozas. Eh, me ganaste. Sí, nos han dicho que después de las lluvias es su mero, su mero apogeo. Y vamos a hacer una salida para allá, para que estén pendientes. Pero déjame decirte que es cuando más peligroso está el camino. Cuando más riesgoso se pone. Pero pues vale la pena la belleza de esas pozas llenitas. Agarran un color azul turquesa muy padre. Así que estén pendientes. Vamos a ir pronto también para allá. ¿Ya conoces por allá, Carlos? Las pozas de la trancón. Ok. Vamos a ir nuevamente, aunque conozcamos. ¿Cómo ves, Kike? Jalamos. Estaría bien que la próxima salida que llegue a ver se haga una dinámica. ¿Una dinámica? Sí. ¿Para que se haga en un lugar? Sí. Vamos a pensar en algo ahí para que estén pendientes. Pero vamos a tratar de ir, seguir invitando a los que gusten venir a conocer estos lugares por aquí. Para la próxima visita, cinco niñas coladas regaladas a las personas. Nos vamos a hacer un festival. Cinco preguntas capciosas de Rafa. Así que, miren, ¿puede ser algún detalle de los videos? No sé, sí, claro que. A ver, ¿qué playera traía a fulano? A ver, en el video. Para que los pongas a revisarlo. Sí, para que se los aprendan. Ok, ok. Bueno, pues estén pendientes porque por ahí se vienen las trivias. Nuestro camarada Rafa y pues va a ser para los futuros viajes que emprendamos para acá. Para esos destinos de la costa. Así que estén pendientes. Es momento de regresarnos, pero todavía no acaba. Vamos a cuilarla a la playa. ¿Cómo se la pasaron? Perfecto, súper, súper bien. Sí, sí les agradó el lugar. Sí, claro. Se desconecta pues uno de allá de la... Exacto, y más que no, te están llamando. No hay señal por acá. Así que te conectas con la naturaleza. Exacto. Sí, en reglas que estuvimos allá. ¿También se bañaron en esta parte de acá? Sí, allá abajo. Ah, dicen que hay unas cosas por allá arriba, ¿no? Allá estuvimos. Sí, se dieron para allá. Sí, se dieron matrimonio y allá estuvimos. Fueron para allá, muy bien. ¿Cómo se la pasó a usted? Muy bien. ¿A gusto? Sí. Muy bien, qué bueno. Esa es la intención. Sí, ándele de eso se trataba. De venir a sacar el estrés. Sí, el Juan. A dejar el teléfono a un lado. Muy bien, qué bueno. Pues esperemos que no sea la última. Vamos a seguir haciendo más visitas. Primera de todas las que se vienen. Ahí está. Sí, sí. Muy bien. Pues ya casi nos alistamos para regresar. Así que estén pendientes porque ahorita vamos a continuar el video. Pero allá en la playa de Cuilala para que vean ustedes la belleza del atardecer desde esa playa. Así que vamos para allá. Oye, y fíjate que antes de irnos para Cuilala siempre nos han dicho que tengamos cuidado de no sacar armas en los videos. El día de hoy traemos aquí una con el señor Demecio, fíjate. Anda siempre listo, ¿eh? Vamos a mostrar lo que trae el señor Demecio. Yo quiero decirte que yo siempre que salgo, salgo con mi 45. A ver. Porque por precaución uno nunca sabe lo que puedo encontrar. Entonces siempre traigo mi 45. Ajá. Mi 45 piedras por minuto. Sí, así es de que... 45 piedras por minuto. Así es. A ver si nos puede mostrar el cuadro porque se ve bien interesante, miren. La recua le decimos nosotros. Ándale. Oye, pero esa recortera tiene doble función, nos dijo. ¿Por qué doble función? Porque pueden matar a un tigre y si no la mato. En caso de que no le pegue uno, cuando no le pego, ok, lo agarro con el... Con la... Con esta de fierro, miren. Y si no, está con el bote también, hombre. Está bien con el bote. A ver, vamos a ver si tiene tino. A ver, vamos a ver dónde puede pegar para ver si tenemos tino. A ver, señor Demecio. Pues vamos a ver si le podemos pegar a esa... ¿A dónde? A esa rama que está ahí. ¿A cuál rama? A esa piedra que está ahí. A ver, vamos a ponérsela un poquito más difícil. A ver. A la parte de la horqueta de ese árbol que está ahí al frente. La parte de la horqueta. La horqueta. A la mera horqueta. Sí, coincidimos con eso. A ver, vamos a ver. Vamos a poner el zoom. ¿Listo? A ver, listo. Ya estamos enfocándose ya. ¿Pero ves con el cofete ahí? ¿No se ve? ¿Listo? No, la rama de qué trago. Poquito, poquito. Es que el aire lo desvió. El aire lo desvió. Oh, está muy pequeña, ¿no? Ah, son balines. Son arcilla. O sea, ¿no es con piedras este? No, este es arcilla. Este es biodegradable. Ok, ok. ¿Y esos dónde los consiguen o qué? Bien, íntate. Ah, ok. Están especiales entonces para la soltera. Es que veo que está bien chiquito. Ahí está, miren. Pero sí pega macizo, ¿eh? Por lo que se escucha. Mira. Ahí está. La 45 del señor Demecio. ¿Alguien quiere probarla? A ver, a ver, Rafa. ¿A qué sabe? ¿Alguien quiere probarla? No está amarga, ¿eh? Ah, ya la van a poner, miren. Le van a poner la botella por allá. ¿A qué sabe? A ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Oye. Alarma. Alarma. Alarma, pensé que nos estaban llamando ya. La llave para deslacar. Ah, aquí está el parque, mira. Aquí están los tiros. De la 45. A ver, a ver. ¿De esta? Sí, ahí viene en la mochila, en el cierre de adelante. Alarma. Alarma. A ver, vamos a ir por la llave primero. Vamos a probar la puntería de Rafa. A ver, Rafa. Es que mira, está bien curiosa porque esta parte está bien chiquita. Apenas para que quepa el balincito. El premio va a ser que se le pega, se ve en la cabina, no en el puerto. Ah, eso va a ser el premio. Y luego ni siquiera me acuerdo cómo se ve en los solteros, ¿eh? Van a tirar todos. Sordo derecho. ¿Qué pasó, Rafa? Pues eres de rancho, a ver. Ay, Dios mío. Ah, pasó cerca. Cerquita. A ver. A ver, el que. A ver, acá. A ver, don cazador. Don cazador. ¿Aquí nos vamos a bautizar, eh? Oye, me pedí con un escopeto aquí, un árbol. ¿Qué pasó, Mario? No me estás quemando. Te estoy escuchando. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Pasó muy lejos, ¿no? A ver, Mario. Mario, Mario, Mario. Buenísimo. Y pagas por ser más. Pago por ser más. Ahí está, miren. A ver, aquí el especialista es el señor Demesio. Vamos a ver. Vamos a ver el tiro del señor Demesio. El que sabe, sabe. A ver, el que sabe, sabe. Vamos a ver los aire. A ver. También mide el aire. Ahí está, miren. No, pasó lejos, eh. A ver. Andamos fallones. Andamos fallones. Sí, hombre. Mucho, eh. Yo, la verdad, no quiero tirar porque los voy a dejar, los voy a hacer ver mal. No. La verdad. No, y no me la desconectas. A ver, Rafa. Échale. No va a tirar para atrás, eh. Ya, se puso nervioso, Rafa. No le pases cerquitas, eh. Ahí está, eh. Sí, se tomó un convenado. Bueno, aquí nos vamos a amanecer y nadie le va a pegar, eh. No, pero yo los dos se los pasé bien cerquitos. Ah, acá. ¿Y ese qué fue? De seguro eres. A ver, vamos. Dice que se le zapó a la mano. Vamos por el último tiro, a ver si le pegamos. Aquí se va a ver. Don Cazador. A ver. No, no, no. El día de hoy no traemos tino. No venimos pinos el día de hoy. Es que, lo que pasa es que como nos metimos a las pozas. Nos quitó la energía, ok. Sí, nos quita energía. Ok. Lo dejamos pendiente para la próxima. El último. A ver. El último, el último. No, el día de hoy no quiere, no quiere. Es el aire. Bueno, pues es el aire, dice. Así que vamos para allá. Para la playa de Cuilarla para ver el atardecer. Continuamos el camino para allá. ¿Qué salió? Es un perezoso, pero no es un perezoso, ¿no? Pero aquí no, no agundo, no sé qué. No, aquí no. Es un tejido más bien. ¿Qué era? No, ahí estaba colgado, que eran dos. No, ya les decía, digo, aquí están colgados. ¿Vimos algo ahí? ¿Qué tal si no era nada? Ja, 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 ja. A ver si hay esa rama que está ahí. ¿Qué era? ¿Ya lo vieron? ¿Qué era? No sé, allá está lo que lo vio. En el árbol de aquel lado. ¿De aquel lado? A ver. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Nos bajamos rápido porque algo pasó aquí. Vamos a ver por acá. A ver si se alcanza a ver. Ah, allá arriba, pero es un tejón. A ver. No lo podemos espantar. Ahí está, miren. Está descansando. No, sí se está moviendo. Ahí está descansando, miren. Está muy cafezoso. Sí. Es un tejón, ¿no? Sí, será. Sí, así como se ve. Es un tejón. Órale, ¿y cómo fue que lo alcanzaron a ver? ¿Cómo lo alcanzaron a ver? Sí. ¿Cómo lo viste, niña? Tiene buenos ojos, ¿eh? Pero sí parece un oso perezoso, pero ¿aquí habrá? No, aquí no hay. Porque a ellos no les gusta el calor. Ajá. Sí, por favor. Órale, tuve suerte. Tuve suerte de ver aunque sea un animal de esos. Levántalo. Ah, el dron no lo traigo. Lo dejé en el carro. Sí. Pero capaz que se lo pongo enfrente y le tiro un arañazo. Ah, pero qué padre que tengamos la oportunidad, fíjense. Somos suertudos, ¿eh? Pero ese dejó un bien cafezoso, ¿verdad? Sí, es ese. Oye, y luego lo que pasa es que, ¿te acuerdas cuando fuimos allá al...? ¿Cuánto caminamos para poder ver uno? Para poder ver dos. Mira, si te pones allá a Uriel, ves el que está en la punta. ¿Cuál? Hay otro en la rama. ¿Tú dónde están las hojas hasta? Ah, hay otro. ¿Hay otro por ahí? A ver. Ah, ahí está abajo. Ahí está abajo. Ahí está, miren, el otro. Ahí se ve la cola. Ahí está, miren. Ahí va el otro. Es el bebé. Mira, es el bebé y el de atrás. Son dos crías, ¿no? No, son dos crías. Sí. Ahí está, miren. Es que ya nos espantamos. Ya está viendo para acá, ¿eh? ¿Va a brincar? Corre, ¿por qué va a brincar? Sí. 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 Ah, sí, 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 voltean, ¿eh? Sí, voltean. Sí, voltean. Ahí está, mira, no es mentira. Sí, voltean. ¿Dónde estará? Lenguaje, lenguaje tejones de Rafa. Se fue a traer de comer, yo creo. Ok, pues tenemos la suerte de ver estas especies. Vamos a continuar el camino. ¿Ahí viene la mamá, güey, por acá? Vámonos. Eso es Zumecha, Gajes del oficio. Nos tocó. Ah, Zumecha, aquí el camarada, se la rifó, miren. Nos tocó. Un pequeño accidente. Sí, un pequeño accidente, pero... Es parte de la aventura, porque yo creo que cuando te pasas, te acuerdas más. Oye, cuando fuimos para allá y... Sí, super. Si se fuera para terminar, es para ver más intenso. Oye, yo vi que estaban, yo vi que estaban aventando. Se abrió el hoyo, el palito ahí. Se ganó otro aplauso la amiga. Bueno, pues es parte de la aventura por acá. Una cansadilla ahí, leve, después de batallarle un rato. Para encontrar la forma de cómo bajar esta llanta. Un poquito complicado, pero se pudo, ¿eh, Julio? Sí, claro que sí. Pero sí se pudo. Casi en otra vez. Quedé como un buñuelo. Pero no hay nada que no lo solucione. Un bañito, ¿no? Llegando. Una bañada. Pero lo val, la experiencia es esa, lo garantizo. Sí, ahí está. Ahí con el amigo Ariel. Sí, sí, sí. Gracias. Pues esperamos que lo hayan disfrutado. Aunque estos percances no están dentro del paquete. Bien, también. Sí. Bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Qué bueno, qué bueno. Es parte del show. Lo bueno que ya casi arrancamos por allá. ¿Cómo es posible que la porra, la porra se acabó el líquido vital? A ver. ¿Quién se lo acabó? ¿Quién se lo acabó? La porra, toda la porra. Tenemos que estar bien hidratados. Vamos, vamos a mandar caminando a quien se haya acabado el agua y el refresco. A ver, acá están, acá dicen que acá están los culpables, a ver, a ver. Aquí alguien se tomó el agua y el refresco, apúntenlo. Y, oiga, todos apuntan a la que fue usted. No, yo repartí vasos con hielo porque... Se me hace que se va a ir caminando. Es más, se me hace que le va a pedir raita a la niña de la... ¿Y de la bicicleta? De la bicicleta. No, vamos a pasar a pedir agua. Bueno, ahorita vamos a ir a comprar ahí a la comunidad, pues. Ok. Unos echan porras y otros echan oraciones y otros echan ánimo y todo. Pero de que llegamos, llegamos. Muy bien. ¿Cómo ves, César? ¿Tuvo buena la aventura? Fue una aventura extrema, eh. La verdad. Ha estado... Algo que contarle ahí a la familia. Los hemos disfrutado todos porque nadie se ha quejado. Sí, qué bueno, qué bueno. Y eso es parte todavía de la aventura del viaje. No fue parte del itinerario, pero todos hay que disfrutarlo. Hay que sonreírle a la vida. Todo tiene solución. ¿Alguien que quiera agua? ¿Tú no hay? ¿Tiene un líquido de radiador? A ver, ¿cómo? ¿Alguien que quiera agua? ¿Tiene un líquido de radiador? Y, Carlos, ya te pusimos a chambear aquí. No pasa nada. Lo bueno es que ya quedó esto, vale. Yo sí estaba con la preocupación de que nos llegara la noche, fíjate. Sí, cómo vamos a ser aquí. Nosotros ya era gusto. Con la señora. Sí. Fíjate nomás. Ya estaban diciendo dónde se iba a hacer la lunada. Ah, ya estaban escogiendo lugares y todo allá abajo. Sí. Lo bueno es que traemos equipo, pues. Mientras unos echan talacho, otros examinan la zona para ver dónde. Estaban haciendo un plan B. Iban a sacar los algodones y los bombones. Ensalada había. No me lo decían. Ah, ensalada sí hay. Mira, mira, mira. Y luego dicen que no, mira. Hasta un vaso con hielo se está preparando. Mira, amiga. Ya la escuchamos. Ya la cachamos. Ya la cachamos. Mira, hasta la coca, mira. Mira. Mira, Maga también. Bueno, pues creo que ya está listo esto. Después de este pequeño altercado, pues vámonos. Vámonos a nuestro destino. Bueno, pues así es como terminamos. Ya hemos llegado. Ya pasan de las 10 de la noche. Tuvimos un pequeño retraso. Pero, pues al final de cuentas, es parte de la aventura. Y lo más importante es que llegamos bien. Un poquito después del horario de itinerario que habíamos marcado. Pero lo importante es que ya estamos aquí. Que al menos nos la pasamos a gusto. Bueno, eso quiero pensar yo. No sé qué tengan que decir aquí las personas. Nos la pasamos bien. Y pues ahí sí causamos alguna incomodidad por el altercado. Una disculpa. Pero bueno, es parte de la aventura. Así que a descansar ahora sí, ¿no? Después de esta aventura. A platicarle ya a sus conocidos. Cómo se la pasaron por allá y todo lo que vieron. Miren, acá tiene. Aquí traen pan, miren. Todavía. Hombre, yo vengo súper lleno de todo lo que comimos en el camino. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Es regalo de doña Tomasita? ¿Es regalo de la señora Tomasa de la Villar? Sí, nada más que como quedaron en la combi y nos fuimos, ya no la hicimos. Sí, yo muchas gracias, vengo lleno. Bueno, nos despedimos. ¿Alguien quiere mandar algún saludo? ¿Algo que comentar? Saludos a todas las personas. Y agradecimiento más que nada a todos los que nos acompañaron en el paseo. Muy bien. Nos la pasamos súper, súper divertido. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a usted. Nos despedimos. ¿Algo que quiera comentar? Sí, muchas gracias. Todo muy bien, muy bonito, muy hermoso. Así que gracias. Muy bien. A descansar. A descansar a gusto después de esta aventura. Muy bien. Señor Demercio. ¿Dónde? Allá está nuestro héroe. Ah, sí, sí, sí. Ahí está Julio. Y pues claro que sí. Invitarlos a que estén atentos a la página. Hay que compartir, hay que compartir. Esto es bien importante para darle más vida a la página porque vienen cosas mucho mejores. Muy bien. Mucho más buenas. Muchas gracias. Ese pequeño incidente que tuvimos ahí con la llanta, pues eso es parte de la aventura. Y es parte de, pues disfrutarlo mejor. Muy bien. Para tener algo que platicar y así es mejor. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Y así es como nos despedimos después de esta trayectoria el día de hoy. Por acá está Julio que se la rifó ahí cambiando la llanta. Fue el héroe del día. Nos despedimos Julio, nos despedimos. Gracias, gracias Julio. Sí, sale. Nos despedimos Carlos. Gracias. A descansar se ha dicho después de esta aventura todo el día. Muy bien. Por acá está parte de la gente también. Vamos a despedirnos con ellos. Muchas gracias. Órale, órale. Porque tenemos que trabajar mañana temprano. Muy bien, muy bien. A descansar. Sale. Sale amigo, que descansen. Ahí estamos. Sale. Nos despedimos, nos despedimos. Aquí concluye. Muchas gracias. Un saludo hasta Querétaro. Hasta Querétaro a sus familiares. Sí, a mi hijo. Ah, muy bien. Ahí está el saludo. ¿Cómo se llama su hijo? Isaac Minor. Muy bien, ahí está el saludo. Muy bien. Ahí está. Gracias. Nos despedimos amigos. ¿Quiero mandar un saludo a alguien? ¿A quién? ¿A nadie? Ahí está. El saludo para usted mismo. Saludos para mí mismo. Nos despedimos. Gracias, gracias. Un saludo que quiero mandar. Saludo a Naomi, a Juleabran, a mis papás. Muy bien. Saludaron a Benis. Ok. Un saludo a mi esposo hasta Oaxaca. Que le dio permiso de ir. Eso es todo. Saludos para quién? Para mis hijos y para mi esposa. Muy bien. Y por acá nos despedimos también. ¿Algún saludo? No. Para usted mismo, aunque sea. Ok. Bueno, así nos despedimos. Ahí quiere descansar. Ahí quiere entregar los carros. Hay que echarles gasolina. Entregarlos todo bien. Así que después de eso, un buen baño. Y vámonos a descansar. Yo soy su amigo Uriel EZC. Que concluye este video. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Saludos.